Cheno ha anunciado la ruptura con Curi Gallardo, el empresario con el que salía desde hace un año y medio. La cantante ha anunciado la noticia en un programa radiofónico, donde ha confesado que ya no tiene novio y, por si quedaban dudas, que ya no está con Curi. Termina así una relación llena de idas y venidas y que ha durado un año y medio, aunque no se sabe todavía si la reconciliación entra dentro de lo posible, como ha sucedido en el pasado. El final de la relación entre Chenoa y Curi coincide con el gran momento profesional que vive la cantante. Además de colaborar en cadena dial, Chenoa ha participado en el programa Increíbles, donde ha brillado con luz propia. El anuncio de esta ruptura contrasta con aquel en el que la cantante confirma entre lágrimas el fin de su relación con Bisbal, y es que la mallorquina no ha tenido mucha suerte en cuestiones amorosas. Tras el idilio con su compañero de Operación Triunfo, Chenoa inició diferentes relaciones con el cantante David de María, el actor Alex González, el productor teatral Alan Cornejo y finalmente con Curi Gallardo. La historia con esto último comenzó en noviembre de 2011 tras ser presentados por un amigo en común, el cantante Juan Peña. Las primeras imágenes que confirmaban el noviazgo se produjeron durante una comida solidaria en el rastrillo Nuevo Futuro. Dos meses después anunciaba la primera ruptura de la pareja, que aún así lo volvió a intentar la primavera pasada. Sin embargo, hoy sabemos que los esfuerzos de Curi y Chenoa resultaron infructuosos, aunque solo el tiempo dirá si esta es la ruptura definitiva.